hola saludos gracias por ver este las publicaciones que hago y seguir mi página y seguimos acá este con el tema de las grabaciones no que en el otro vídeo que hice este estaba hablando de eso no de que me estaban prohibiendo grabar en algunos lugares y en este vídeo voy a hablar de acá de mi pueblo mi pueblo se llama San Juan Mixtepec soy de la región mixteca de acá del estado de Oaxaca y me pasó algo similar también ya me está pasando algo similar con mi página quise grabar este en uno de los carnavales de acá de mixtepec y la gente este no me dejó grabar no me dejó grabar bueno este pedir permiso no para grabar no y me dijeron no es que no puedes grabar porque porque lo que tú haces con tu página es negocio dice ganas este mucho dinero dice con con tu página y este no puedes grabar acá en el carnaval de nuestro de nuestra agencia y este solamente si si quieres pagar pero tienes que pagar con una cantidad no es lo que me pasó acá en mi pueblo acá en San Juan Mixtepec y es lo que me está pasando también igual este otra agencia también este me pasó lo mismo de que no me dejaron grabar simplemente no 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 me dejaron grabar y esté por por mi página no según que mi página está ganando demasiado dinero que que con su este con la grabación que voy a hacer en su agencia de ellos en esa agencia que voy a ganar mucho mucho dinero con ese vídeo estaban combinando yo en buena en buena onda quería yo hacer transmisión en vivo no en ese lugar dije no pues voy a hacer transmisión en vivo voy a grabar los vídeos para que para que la gente este conozca más no sobre sobre esta agencia no de Mixtepec no porque hacen muy grande la fiesta de carnaval es es la idea que tenía yo no de poner transmisión en vivo y hacer grabaciones no todo para que salga bonito hasta en los jaripeos hasta todo no este quería yo hacer transmisión vivo y grabar no y esa era la idea no de de mi parte no de como este buena onda no este de mi parte y fíjense que me prohibieron este grabar ahí no simplemente no me dejaron grabar acá en mi pueblo acá en Mixtepec y no sé no la verdad no sé por qué razón este e hicieron eso es mucho mejor que la página entre no y si vienen a grabar gratis pues mucho mejor porque no no le estás pagando no que graben lo que quieran para que así este tu pueblo se dé a conocer no a otros lugares no que tan grande este se hace la fiesta no y es lo que me pasó este este año no me dejaron grabar en una de las agencias acá de Mixtepec me querían cobrar porque según yo este gano mucho dinero con mi página de YouTube que gano mucho dinero con mi página de Facebook y todo eso este es lo que me hicieron acá y fíjense no de que que hasta acá que yo soy de acá de mi pueblo me están prohibiendo este en dos lugares ya me me prohibieron grabar y pues este pues ya cada cada quien no como sus este reglas no de cada lugar no pues si si no me quieren dejar grabar acá pues que puedo hacer no pues yo lo estoy haciendo gratis no estoy cobrando también no como les decía yo en el otro vídeo que que las páginas cobran no para ir a grabar y hacer transmisión en en vivo no y y es lo que quiere uno también no dar a conocer este que tan grande no lo que es el evento que tipo de evento va a ver no pero es lo que me pasó acá en mixtepec en mi pueblo y me ha pasado antes también cuando apenas empecé con mi página de YouTube que iba yo a grabar en las agencias no y luego una vez un chavo no estaba ahí en el bueno integrante ahí de 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 cabildo ahí de la agencia no y este y y luego luego no cuando llegué a pedir permiso este se fue con eso no de la idea de de que no es que tú vas a ganar mucho dinero con con el vídeo que vas a hacer acá mi pueblo no pues puedes ganar este millones no miles de pesos puedes ganar que me dice y le digo le digo en verdad este la página de YouTube paga cinco pesos por mil por mil reproducciones creo o tres pesos creo que paga como depende mucho no creo que depende mucho paga este de miles de reproducciones paga como tres pesos dos pesos depende mucho este de la página no o del tipo de vídeo que subas no pero el chavo me estaba diciendo de que pues iba yo a ganar este millones o miles de pesos con con el vídeo que iba yo a hacer en su pueblo no y y la verdad es que ni idea tenía como se pagan no este los vídeos ahí y te y se imaginan ustedes de de mil reproducciones que te paguen tres pesos y este y es que tal si ni 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 a mil reproducciones llegue ese ese video le digo no estoy gastando ¿no? no estoy gastando más ¿no? no estoy gastando más ¿no? en venir acá este en gasolina en mi tiempo y le digo es que mi idea es venir a grabar en ir a grabar en todas las agencias ¿no? o en todas las rancherías de acá de Mixtepe porque soy de acá y lo quiero hacer ¿no? para dar a conocer cada lugar ¿no? mínimo si alguien eh quiere saber una de las agencias ¿no? de Mixtepe ¿no? cualquier nombre ¿no? que ponga ahí ¿no? pues tal lugar eh pues ya tiene su vídeo ¿no? más o menos que qué tipo de lugar es cómo es y todo eso es la idea ¿no? pero pues es lo que me ha me ha pasado acá en Mixtepe que que este año dos lugares me prohibieron grabar este en la fiesta de carnaval y me querían cobrar también ¿no? querían que yo pagara una cantidad pero pues eh pues quién sabe ¿no? ya ya cada quien con su idea ¿no? pero pero es lo que me pasó eh acá en Mixtepe saludos ¿sales? y este pues ahí ah muchas gracias por seguir mi página y y ver mis publicaciones